Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy nos encontramos nuevamente en esta plataforma virtual de la Corporación de Deportes de la Municipalidad Puente Alto para andar en skate y el día de hoy vamos a ver Nolly Flip vamos a comenzar con movimiento articular preparando el cuerpo para poder realizar esta maniobra, este truco que generalmente realizamos cuando tenemos nuestras líneas de skate parte inicial de todo pasada es andar en skate y producto de eso, el Nolly Flip, es fundamental desde ahí, el Nolly Bail es una buena herramienta para poder comenzar a practicar nuevos trucos ¡Hola! desde la Corporación del Deporte de Puente Alto el día de hoy te vamos a enseñar un nuevo truco como dijo el profesor Pablo anteriormente hoy vamos a practicar Barial y Nolly Barial que es mi favorito así que primero te voy a mostrar cómo se ve y cómo se podría hacer y después te voy a explicar todos los trucos para que tú puedas caerlo en tu casa así que atento entonces tenemos Barial y ahora haremos Nolly Barial entonces como vimos anteriormente si se dieron cuenta yo para hacer el Barial coloqué mi pie, la punta no sé si se vio muy bien en la cámara puse la punta para cucharear ¿ya? la punta es justo en este borde ¿ya? entonces hacia adelante cucharear luego una vez que yo ya tengo posicionado mi pie debo colocar el otro pie, el que está adelante arrastrando ¿ya? entonces los movimientos son así Barial y el Nolly Barial es lo mismo solo que cuando vayas con vuelo debes tener precaución de no irte hacia adelante también colocamos la punta del pie acá y el pie que va atrás en este caso porque vamos patinando hacia adelante arrastra entonces como vimos anteriormente para acá para acá ¿ya? entonces ¿qué es lo importante de este truco? que tú debes saltar hacia adelante ¿por qué? porque cuando tú das una vuelta si te das cuenta el skate fue más hacia adelante de donde yo estaba entonces lo mismo si es Barial tú ves el skate y saltas hacia adelante ¿ya? entonces lo ideal es que ahora tú lo practiques en tu casa lo intentes lo intentes quizás te salga el tiro o puede que no bueno como sabemos el skate es error, 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 error quizás vas a cometer el error 20 veces pero la 21 vez te va a salir y créeme que va a ser tan gratificante para ti que vas a intentar hacer muchos otros trucos así que espero que te vaya muy bien intenta el Barial y el Noly Barial en tu casa chao hola amigos y amigas de la Corporación de Deporte soy el profesor Rodrigo y estoy acá para dar la conclusión del truco que aprendimos hoy como la profesora Natalia enseñó a hacer el Barial y el Noly Barial o el Fake It Shoot It que cambian de nombre según el stance que vayamos dando pero en casa lo podemos practicar estáticamente también hay trucos que nos podemos sujetar y nos vamos a cuidar de no caernos entonces hay una infinidad de cosas que podemos aprender desde la casa así que les pido que se motiven tengan paciencia y vamos a ir avanzando cada vez más si recuerdan la clase pasada enseñamos a saltar la clase antepasada enseñamos a pararse las posiciones que podemos tener sobre el skate ahora se enseñó el Chubit que es un truco súper entretenido que ya empezamos a hacer girar el skate en otra clase vamos a enseñar a hacer Backside, Frontside que es hacer girar el skate de la misma forma pero vamos a girar nuestro cuerpo y todo esto lo podemos practicar sobre la alfombra, en nuestra pieza así que eso en un camino súper entretenido vamos a ir descubriendo trucos y cada vez vamos a ir aumentando la dificultad de cada truco así que nada espero lo aprendan que cuando todo esto termine y podamos volver a patinar me muestren el truco que aprendieron y nada esto es un camino infinito que podamos recorrer juntos así que vamos a ir aprendiendo así que les pido que por favor se queden en casa hagan ejercicios cuiden su musculatura coman bien duerman bien he hablado con chicos que les está costando dormir así que es súper importante que tengan buenos hábitos de sueño y nada vamos a salir de esto juntos así que sigan aprendiendo quédense en casa y nada nos vemos pronto chau y vamos a ir